Y estamos trabajando contra el tiempo y contra la enfermedad. La Comisión Municipal de la Pequeña Minería y los presidentes de cada una de las cooperativas de mineros artesanales que existen en Bonanza y Rosita, toman medidas para prevenir el COVID-19. Para eso, cada cooperativa pondrá a una sola persona para verificar la entrega de la brosa de cada uno de los socios. Esto entrará en vigencia desde el lunes 1 de junio del año 2020. Enviar el rol los viernes para los que van a hacer cambios rotativos semanales. La verificación se realizará únicamente en patio. El fiscal de la comisión verificará el peso, procedencia y descarga de cada camión en patio marca 850. En caso de un misil a curva, lo hará un año personalmente. En la cooperativa van a pasar la lista de los socios que entregarán cada día el supervisor de fiscales. En el caso de Rosita, enviarán la propuesta concesuada con la cooperativa de distancia del municipio. Este acuerdo de las entregas bajo este sistema tendrá una duración de un mes para realizar su evaluación. Todas las personas que se han nombrado deberán cumplir con el protocolo de seguridad para prevenir que se utilicen mascarilla facial, guante, lente. Es posible usar camisa manga larga. Además de lavarse las manos constantemente cada 20 minutos o desinfectarse con alcohol gel 80% puro. Desde Bonanza, la reina de las montañas, para Crónica TN8, les informa Martín Cruz.